En este momento estoy desarrollando una de las más alucinantes investigaciones de ellos están aquí. ¿Dónde está Frito? ¡Frito! ¡Manifiéstate! Luna. Oye, mamá. ¿Qué haces? ¿Dónde está Frito? Yo no sé. Pregúntale a Germán. Germán, ¿dónde está Frito? No sé. Hola, este mensaje yo lo quiero enviar porque me tiene un poco preocupada que no veo a Frito por ninguna parte. Yo quisiera saber qué es lo que pasa con él porque no aparece. Lo extrañamos muchísimo. ¿Alguien me puede decir dónde está Frito? ¡Oye! Se pregunta uno, ¿dónde estará este man? Mira para un lado, mira para el otro y no ve a nadie. Y en la carrera, pero sin ruido, ¿dónde estará Frito? ¿Dónde estará Frito, ah? ¿Dónde estará Frito? ¿Será que lo pedimos a domicilio? ¿Dónde estará Frito? Me pregunto. Atención, esta información es muy importante. Se busca a Frito. Si usted ha visto o sabe algo de él, de su paradero, no se quede callado. Denuncie. Lo necesitamos. Oigan, súper chévere que haya regresado Germán Eselman a la televisión. Pero, ¿dónde está Frito? Nos están debiendo a Frito. ¿Fritaron a Frito? ¿Qué pasó con Frito? ¿Dónde carajosa? ¿Quién ha visto a Frito? ¿Dónde está Frito? ¿Ah? Respondan, ¿dónde? Batman, ¿pero de verdad dónde está Frito? Mi amor, pues estamos que lo buscamos. Yo realmente, yo le puse un mensaje de vos, pero no ha contestado. Pero además yo, yo sé, la verdad, ese Frito me hace mucho falta. A mí también, pero me van a llegar, ok. ¿Sabes dónde está Frito? No tengo ni idea de dónde está Frito. Pero dijeron que el man como, yo no sé. ¡Frito! ¡Aparece! ¡Frito! Pues con todo lo que está pasando, yo creo que el palo no está para cucharas. Mucha gente dice que sí, mucha gente dice que no importa. A mí sí me importa. Y a mí sí me parece gravísimo. Así que, ¿dónde está Frito? ¿Cómo así que no aparece? ¿Cómo así que no está por ningún lado? A ver, si por favor alguien tiene la amabilidad de avisar dónde está. Estamos en una búsqueda. ¿Dónde está Frito? Pues yo la verdad también me lo estoy preguntando porque nadie da razón de él. Yo anoche no lo vi. ¿Será que le pasó algo? ¿Dónde se habrá metido Frito? ¿Dónde está? ¿Dónde está Frito? ¿Ustedes han visto Frito? ¡No! Bueno, gracias. ¡Oye! ¿Dónde está Frito? Mi gente, ¿qué más? Oigan, hay algo que me tiene preocupada. ¿Dónde está Frito? ¿Dónde está ese muchacho? ¿Ustedes no se han preguntado? Yo no sé, pero yo no dejaba pensar en eso. ¿Dónde estará? ¿Ah? ¿Ustedes qué dicen? Pregunta, ¿dónde está Frito? Porque, no sé, ni idea. ¿Dónde está? ¿Alguien sabe dónde está Frito? Hola, amigos, por aquí Luciano de Alessandro y pasaba por estos lados para decirles que estoy muy contento de ver otra vez a todo el elenco del man es Germán. Sí, a toda la manada junta. No, mentira, toda no está. ¿Dónde está Frito? ¿Alguien sabe dónde está Frito? ¿Dónde está? Oye, Pepe, ¿te has preguntado dónde está Frito? ¿Dónde está Frito? Yo quiero ver a Frito. ¿Qué has hecho Frito? Yo sé que todos nos estamos preguntando lo mismo, que dónde está, que dónde está, pero pues, no sé, ustedes me dicen en mis redes sociales, Maggi, ya que estás ahí en la Guzmán en el RCN, ¿por qué no te pasas a la otra producción y preguntas? Pero no sé. Oiga, sí, ¿dónde está Frito? ¿Dónde estará Frito? Todo el mundo lo está buscando y nadie sabe. ¿Ustedes saben? Porque yo tampoco sé. Miren, yo que estoy aquí en el aeropuerto. Entre tanta gente, me pregunto, ¿dónde está Frito? Hola, perdón la pregunta. ¿Alguien sabe dónde está Frito? Hey, gente, ¿cómo están? Pasaba por acá para saludarlos y para preguntarles algo que de verdad me está preocupando y es, ¿ustedes saben dónde está Frito? ¿Saben? Bueno, como muchos en Colombia, yo también me uno a la campaña ¿Dónde está Frito? Lo estoy buscando por toda parte, allá donde trabajo, en las canchas de fútbol, en las canchas de basquetbol, canchas de tenis, en todas partes, pero no lo encuentro. ¿Dónde puede estar Frito? No lo sé. Oigan, no es por dármelas, pero yo sí estoy preocupada por Frito. Yo sí quiero saber si está bien, yo sí quiero saber si ese ser sigue vivo. Si saben algo, avísame. Bueno, hola amigos, perdón los jerosos, pero no podemos ocultar que, bueno, ya completamos varios días sin dormir. Estamos preocupados, sabemos qué hacer. Y pues este es un llamado, estamos buscando a Frito. ¿Dónde puede estar? Entonces, nada, si lo han visto, contáctense con nosotros, escríbanos. Bueno, gracias. Los dejamos dormir, ustedes que sí pueden. Oigan, ¿ustedes han visto a Frito? Estoy buscando a Frito. ¿Quién lo ha visto? Si alguien sabe de él, por favor, que me diga. Lo hemos buscado debajo de las ollas, de las pailas, de los sartenes. Y no, cualquier cacerola, por favor, ayúdenlo a buscar. Este man no aparece, lo necesitamos frito, asado, a la plancha, como sea, pero lo necesitamos. Ayúdenlo a buscar. Este man, ¿qué se hizo? Bueno, que nos digan dónde está Frito. Que nos digan cuándo es que va a aparecer Frito. ¿Qué hicieron a Frito? Por favor, juego limpio. Por favor, señores, que nos muestran a Frito. Volvió en manos Germán, todo muy bonito, estamos muy contentos, pero queremos saber dónde está Frito. Aquí sumando a la campaña, ¿dónde está Frito? ¿Dónde estará ese tipo? Cris, ¿dónde está Frito? Lo encuentro, lo he buscado y no sé dónde estará. ¿Dónde está Frito? ¡Frito! Ah, Frito. Uy, la verdad que ya me voy a parquear un ratico porque le he dado la vuelta a Medio Bogotá buscando a Frito y no lo encuentro por ningún lado. ¿Alguien sabe dónde está Frito? ¡Frito! ¿Dónde estás? Bueno, ya todo el mundo sabe sobre esta búsqueda que está muy complicada y me buscaron a mí como el maestro de los cuatro elementos para poder buscar en cielo, agua, mar y tierra a Frito. ¿Dónde estará Frito? Vamos a buscarlo. ¡Vamos a hacerlo! Llevo el momento, Blanco. El momento de la pregunta del televidente. ¿Y dónde está Frito? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí con agua y todo desde Medellín. Nada, el frito. Estamos muy preocupados por el frito. ¿Dónde se metió el frito? ¿Qué pasó con el frito? ¿Quién se hizo cargo del frito? ¡Frito! ¿Dónde está Frito? Recordando a mi compañero Sirri Blanco, la pregunta del televidente en toda Colombia en este momento es ¿Dónde está Frito? El man es Germán, lunes a viernes, ocho de la noche, por nuestra tele. ¿Listo, papá? ¿Le toca a Frito? ¿Frito? ¿Y dónde está Frito? ¿Cómo así, hermano? ¡Ey! ¿Dónde está Frito? ¡Frito! ¿Dónde está Frito, cuadro?